Tras la participación de la legisladora por la provincia de Santa Elena, María del Carmen Aquino, avanza este debate, se otorga el uso de la palabra al asambleísta Lenin Barreto. Presidenta encargada de esta sesión, quiero comenzar mi intervención dando a conocer a los compañeros asambleísticos, un relato de la vida real sucedido aquí en la ciudad de Quito. El lunes 28 de mayo, a las 17 horas, en las Lomas de Puengasí, un adulto mayor de 89 años de edad resbala en una calle y producto de este accidente se rompe la ceja y también tuvo un golpe en el brazo. Presenta hematomas y coágulos de sangre en el codo y en la caera. Tras auxiliarlo, los familiares lo dirigen hacia un centro de salud. Un centro de salud que ellos, los familiares, esperaban que se han atendido de la manera más correcta posible. La espera es larga, sumamente dura, pero lastimosamente el ya adulto mayor permaneció por algunas horas esperando en este centro de salud por una atención digna y de calidad. En el hospital se disculpan y le dicen, ¿sabe qué? No le podemos suturar las heridas tenidas porque no tenían en ese hospital ni la gasa ni el alcohol para realizar la sutura. Luego el señor, el adulto mayor, tenía que realizarse una radiografía y en ese mismo centro de la salud le dijeron, no puede realizarse esa radiografía aquí, vaya al siguiente día a realizarse en un hospital privado. Es increíble cómo estamos retrocediendo. Las heridas no pudieron ser curadas, el paciente tampoco pudo realizarse su rayo X. ¿Qué tiene que hacer la familia? Conseguir recursos para poder adquirir en la farmacia más cercana estos insumos médicos que ni los más básicos puede tener un centro hospitalario, un centro de salud. ¿Qué tuvo que hacer la familia? Conseguir dinero también para que vaya a un hospital privado, un centro de salud privado y realizarse unos rayos X. Esta es apenas una de las historias que sucede a nivel nacional. Otras mucho más dramáticas como las que nos vinieron a comentar al principio de esta sesión en Comisión General. El grado de abandono de la salud pública aquí en el Ecuador es realmente de admirarse. El mismo Estado ecuatoriano no garantiza el cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Y para remate y para lo que sucede en el país, en la provincia de Manaví, en mi provincia, los problemas son mucho mayores. Tenemos un hospital, el de Pernales, que se robaron la plata de la reconstrucción para poder ser construido este centro hospitalario. Y aquel asambleísta, delincuente confeso, Daniel Mendoza, se robaron el hospital de la donación del Banco Mundial para construir este centro que sirve a la zona norte de Manaví. El hospital Miguel Lachal Cibar, que debía estar inaugurado en noviembre de 2021, sigue con un avance de apenas el 95% y el gobierno nacional ni siquiera ha comenzado los procesos para la adquisición del equipamiento y mucho menos para la contratación del nuevo personal que iría y debe trabajar en este centro de salud. Compañeros y compañeras, todo este dinero, tanto para el hospital de Esmeraldas, para el hospital de Bahía de Caracas, se consiguió por gestión de realizada por el gobierno de la Revolución Ciudadana, por el gobierno de Rafael Correa. Teniendo ese dinero, este gobierno no ha movido un solo dedo para ejecutar estas obras de vital importancia en el país y en la provincia de Manaví. Pero lo que sí ha hecho el gobierno nacional es seguir recortando el presupuesto nacional para también atentar, no solamente para atentar contra este derecho fundamental de los ciudadanos, sino también para privatizar, para comenzar un proceso privatizador en el Ecuador. Compañeras asambleístas, pueblo ecotoriano que nos ve a través de los medios públicos. El día de hoy se ha aceptado la renuncia de la ministra de Salud, que lastimosamente no tuvimos la oportunidad de tenerla aquí presente, al frente del Pleno. Ha renunciado también el ministro Simón Cueva, o ex ministro Simón Cueva, de Economía y Finanzas. También ha renunciado Marcelo Cabrera a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Ellos pudieron haberse ido a sus casas de manera tranquila, pero la historia lo juzgará y esta asamblea no puede ser cómplice de toda la destrucción, esta asamblea no puede ser cómplice de todo el descaro, toda la destrucción que han provocado al país. Ni perdón ni olvido para estos malos funcionarios, esta asamblea debe actuar ya. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, asambleista.